Nos hemos llegado a la veterinaria Calinca, sucursal de Mariano Fragueiro e Isabel la Católica en Alta Córdoba para invitarte a vos y a tus amigos a participar de un sorteo. El sorteo del Día del Amigo. Sí, ya llega el Día del Amigo, no lo podemos creer. Vamos que está Andrés esperándonos para charlar un poco al respecto de qué tenés que hacer ya mismo para empezar a participar. Vamos lanzando un proyecto de sorteo importantísimo para que la gente gane algo y eso es lo que la gente quiere. Sí, tal cual. Nosotros con Calinca queremos premiar un poco a nuestros clientes con premios que están buenos. Entre ellos son el alimento, un alimento balanceado de 15 kilos, tal cual, grande, una funda para el interior del auto para que los pelos del perro no... ¿Está? Esa misma. Es guanísima. Claro, es lo mejor que hay, tal cual. Tiene tapizado de pano, le ponés la funda, después metés esa funda en lavarropa y chau. Sin duda. Una pelota de rugby para que juegue la pelotita. ¡Eh! Réplica del Mundial, así. La réplica. Muy buena. Un bin contenedor para poner la misma bolsa y tener todo organizadito y que no se caiga el alimento ni nada. El bin es súper útil porque vos lo podés trasladar con más facilidad incluso y mantiene el alimento también en buenas condiciones, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda con la temperatura que requiere. Y una pipeta, Fieder. Siempre viene bien porque no hay que esperar el verano para ponerle la pipeta a tu perro o a tu gato, así que bueno. Esos son el primer premio. Tenemos segundo premio, tercer premio que también. Sí, sí. Son similares. Lo pueden ver en las redes sociales de Calinca. Vamos. Tal cual. La gente quiere saber, Andy, te voy a interrumpir, ¿cómo se participa? Porque vos viste que automáticamente ya están todos con el dedo en el teléfono. En este preciso momento ya estás sacando el teléfono vos para participar. Así que hermano. Sí. Tienen que hacer me gusta en la fanpage de Calinca, que es la oficial. Compartir la publicación del sorteo en modo público, cosa que las podamos ver nosotros. Y etiquetar a tres amigos que tengan mascotas. Bueno, tenés el sorteo del Día del Amigo de Calinca. Va a dar que hablar porque tenés muchos, pero muchos premios. Incluso tus amigos pueden ganar premios gracias a vos porque se van a copar y van a compartirlo ellos también. Ahora, ¿dónde retiran los premios? Los premios pueden ser retirados acá. Igual se puede coordinar con el ganador, donde le queda más cómodo. ¿Cualquiera de las sucursales? Claro. ¿Después de que lo hable contigo? Las sucursales, que puede ser acá en Alta Córdoba, en Ruta 20. ¿En Urca o en Carlos Paz? Cuatro sucursales, me imagino que bueno. ¿Cuándo lo van a hacer el sorteo? ¿El mismo Día del Amigo o el día después? El 18 de julio. El 18 de julio sale el sorteo del ganador y se coordina la entrega y cuándo y dónde. Ya sabes, entonces el 18 de julio tenés la entrega de tu primero, segundo o tercer premio. Y bueno, festejás el Día del Amigo a lo grande. Gracias, Andy. Gracias a vos. A lo grande. Y bueno, el sorteo de Calinca a disposición de todos los que tenemos mascotas. Anotate rápido, ¿qué estás esperando? Calinca Veterinaria, todo en Pet Shop para tu mascota. En nuestras cuatro sucursales. Calinca, ahora también en Barrio Urca. Menéndez Pidal 3808. Te esperamos. Te esperamos. Gracias por ver el video